En la tercera semana de actividades de las campañas por la presidencia municipal de Jesús María, esta es la actividad de los candidatos en redes sociales. En el caso del abanderado del PAN, Marco Cerrillo Hernández, el candidato agradece en redes sociales a la gente que lo recibió en las colonias Loma Azul, en la esquina de Morales, Ojos Arco, San Miguel, La Tarjea, Los Llanitos, esquina privada Colima y Reforma, así como en la colonia Santa Rosa, esto en el Josefino de Allende. Por su parte, Rogelio López, candidato de Movimiento Ciudadano en redes sociales durante la semana del 22 al 29 de abril, hace constancia del gran recibimiento que dice tuvieron en la comunidad de Ojos Arco y en la colonia Loma Azul. Miguel Ángel Romo León, con la frase El Verde sí cumple, aunque tiene actividad en redes sociales, no deja constancia de su trabajo en la campaña y se centra en dar frases sociales para motivar a sus seguidores. Finalmente, Beto López tiene mucha interacción en redes sociales y agradece el apoyo que ha recibido en las calles Javier Mina y Nuevo León, en la colonia La Aguila, en las calles López Cortilla e Independencia, así como en las comunidades de Josefino de Allende, Puerta de la Carreta, Palo Caído, San Rafael, San Miguel, Vista Hermosa, Capulín de Chávez, El Roble, Las Pomes y El Cerrito.